Bueno chicos aquí estamos en un vídeo de GTA y en el día de hoy vamos a jugar un nuevo parkour creado por el señor Cosi Yo no sé que color elegirme, vale me voy a elegir la crew vale, el color verde y 113 derrotas y 30 victorias Vale vamos a jugar con el Ian Chrisbox y el René, vale, son amigos, son suscriptores y son miembros de la crew, osea que tienen de todo Vale como va esto, que coño es, a ver, vale esto le he visto a Dani Reb, vale yo no la he jugado sino que le he visto a Dani Reb Y me gustaría ver como va, bueno 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 le he echado, perdón, perdón Ian, perdón No, que voy a hacerlo, apuesta, vale, cuidado, cuidado No, 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 ahí está, tú que mierda el coche, no, no gira nada No, ahí está, eh, cuidado vale, hay que ir con cuidado con esta mierda de coche, vale, que hay que hacer aquí, derrotamos Ahí está Ahí está Ahí está, y ahí está, vamos Vale, tenemos una moto Hostias, pero que es esto Que es eso tío Como voy a pasar yo eso tío Vale, a ver si me lo puedo pasar así Yo creo que va a ser imposible, vale Oh, 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 que si se puede, si se puede, si se puede Si se puede chicos Si se puede, si se puede Vamos a intentar hacer eso todo el rato, vale Porque me parece, quítate, quítate Oye esto Uy Casi Es buena idea, eh, esto Ala, que me saca el dedo, hijo de Oh Ahí está Nos lo pasamos, eh, ahora sí Vale, no nos tenemos que caer, eh Como me caiga, me caigo en todo Hostia, pero que coño es esto No No, tío No me jodas Con lo difícil que es esto, eh Ahí está Uy, pero que raro, ¿no? Me lo paso a la primera Vale, de ahora Es que no, tío No, no me puedo caer otra vez, eh No, derrapa, ¿no? Tu puta radio es mierda, ¿no? Cállate ya Joder No Ahí Por fin Vale, ahí está Venga, tío Tío, no me tengo que caer, eh Vamos Por fin Buah Esta carrera no la tengo jugada, eh Pero a ver ¿Cómo me la puedo pasar bien? ¿Qué coño? No veo nada No veo Putas pelotas Quita Hostia No me jodas, tío ¿Qué? Esto es verdad, tío ¿Pero cómo me voy a pasar eso? Buah, 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 buah Bueno, bueno, bueno Lo que se acaba de sacar aquí el cosi Lo que se acaba de sacar el cosi Que para hacer esto tengo que estar 8000 años, tío Lo que haces Normal, es cantos Es que no es un suscriptor, tío Si sería un suscriptor, pues sería más majo Me cago en la puta Vale, se ha caído Ah, pues no No se ha caído, eh Tú Cuidado, eh Vale, como es largo Hay que girar antes Ahí está Ahí está Es que no, tío No me va a dejar No me va a dejar Es que no va, eh No va a abandonar Voy a intentar echarle Venga, es que Qué pringao soy, ¿no? Qué pringao soy Qué pringao O sea Me cago en la puta Sí, y ahora aparece, ¿no? Vete a la mierda, tío Que este Es un gilipollas A ver, canto No digo gilipollas Ahí pa' joderte Digo ahí Hostias Reparecemos Eh, demasiado chungo, ¿vale? Con gente aquí Demasiado chungo Si sería la carrera Sin contacto, ¿vale? Mucho más fácil Porque esto Yo me lo puedo pasar En un pispas, ¿vale? Este es un suscriptor Así que no lo empujo Vale Tranquilo, tranquilo Vale Ese Cantos Tiene que morirse Tiene que morir Porque es un rata Ahí está Bueno, bueno En fila, ¿eh? Todo el mundo en fila El René se cayó Venga, tío Cantos Cáete de una puta No, 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 no Ay, Ian, tío Te tenías que moverte antes Es que el canto Se lo ha pasado Se lo ha pasado Ese gilipollas De mierda Si es que esto tampoco es tan difícil Vale, voy a esperar Para ir solo Es que no, tío Se fue Se fue solito Él Vale Vale, es mi hora Es mi hora De pasármelo No derrapa, ¿no? Oh, como derrape Lo tengo Vamos Qué raro, ¿eh? Que derrape esto Vale, ya está Lo tenemos hecho Es que ya veis, tío Cuando no hay nadie Me lo paso Y cuando hay gente Pues no Ahí está Vale Se me ha ido Se me ha ido demasiado ¿Qué coño? Joder, tío No derrapa Bueno, tampoco hacía derrapar ¡No! ¿En serio, tío? Qué penoso ¿Épico? ¿Épico? Eso es Así es más fácil, la verdad Vale, el primero se nos escapa Y todo el mundo está aquí ya Tío, derrapa Me cago en la puta Tío, ese se lo ha pasado A la primera ¡No, tío! Me cago en la puta Vale, me arriesgo, ¿eh? ¡No! Es que me voy demasiado Va, sí, sí Voy a estar así todo el rato, ¿eh? Voy a estar así todo el rato A ver si podemos remontar Ahí está Vale Derrape Ahí está ¡Hostias! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡No! ¿Pero cómo me he caído ahí? ¿Cómo me he caído ahí? Pues ahí es imposible caerme Chacho ¡Uy, lo, 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 lo! Estoy flipando un poquito, tío Estoy flipando Pero que ahí es imposible caerme Bueno, bueno Estaba de mierda la moto, tío No derrapa No Ahí está Aquí No lo entiendo, ¿eh? Cómo me he caído ahí Ahí está Vale, creo que Sí, sí Hay que ir rápido No No, ¿eh? No puedo No sé yo qué hay que hacer Para pasar esto Pero bueno Joder ¿Qué mierda es esto? Vale, viene aquí René Ahí está Pasa Bueno, bueno Casi me caigo, ¿eh? Ahí está Y pido el punto por aquí ¡Eso es! Vale, vale, vale Hemos empatado, ¿eh? Con estos Se puede ganar todavía Vale, aquí está el cantos De los cojones ¡Uy, uy, uy! Ojo, el minuto 10 ya, ¿eh? Pero Bueno, tío ¿Qué pasa? Ahí está Ahora, ahora Vale Es una mierda el coche Derrapa demasiado No sé qué hay que hacer Para pasarme esto Yo estoy flipando El primero se me ha escapado Se me ha escapado Creo que estamos aquí todos Vale, uno Vale, no El primero se escapa Ahí está Vale, vale Y ahora aquí ¡No, tío! Vale Se me ha escapado Está demasiado lejos Ha pillado el punto De De este ¡Ay, no, 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 no! Tío, se me ha mirado el coche Lo primero No gira Lo segundo Derrapa demasiado Joder Bueno, chicos Pues Cuando me lo pase Volvemos con el vídeo ¿Vale? Vale Bárbale Es que, tío Antes he llegado Hasta esto Hasta el fondo Y no he podido ¿Vale? Justo me he caído Porque está desconcentrado No, tío Estoy dando Marcha atrás Ah Vale ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Ahí está Vale, espera Silenciar 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 Vale Se puede Se puede Antes He llegado Demasiado lejos Antes Esto me lo he pasado ¿Vale? Esto me lo he pasado Justo me había caído En el último tramo Vale No sé si se está grabando Espera Vale Si se está grabando Disculpadme Vale Es que A ver aquí, tío Es que esto también Me lo he pasado ¿Vale? Justo me había caído En el último Mira Esto también me lo había pasado Como lo estáis viendo Mira Me había caído aquí Os parece normal Caerme aquí, tío Me había caído justo aquí 21 minutos de carrera No sé cuánto tiempo he estado En el otro Pero mirad O sea Me he caído en la última Y lo tengo grabado ¿Vale? Pero Hostias Pero voy a pillar el punto Sí, sí Me ha costado Me ha costado Vale Vale Ahí está Podemos remontar Vale El canto ese De los cojones Se ha ido ¿Vale? Cama Vale, vale Pensaba que no podía entrar Tío Vale A ver si podemos quedar Segundos Pero eso sí La carrera Muy difícil Hostia Pero Pero por qué Me cambió Ahí, tío Me ha asustado Hostia Macha atrás Macha atrás Eso, tío Vale Esto se lo va a pasar Tío Ahí está Mira Yo esto me lo paso A la primera A la primera A la primera No Turbo Cuidado el turbo Ahí está No Esto Es posible No me jodas Venga, tío ¿Pero dónde me he quedado? ¿En serio? Vaya 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 mala suerte Que tengo Vaya mala suerte, tío Vale A ver esto, tío Ahora vamos Tío Qué mala suerte Me he caído ahí Y aquí Yo estoy flipando Ay Ahora ya está Es que tampoco Es tan difícil Solo que yo tengo Mala suerte Y los demás No A ver En serio En serio, tío Me parece bien esto Me parece Perfecto Ahí está, tío No quería atascarme otra vez Ni aquí Tampoco Hostia, puta Lo que hay que hacer ahora Ir para atrás ¿Y por qué hay esto? El techo este Hostia, que se lo va a pasar Se lo va a pasar Se lo va a pasar Le ha ayudado Le ha ayudado Pero porque le ha ayudado Que si no No se lo pasaba Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo De hoy Si os ha gustado Por favor Dadle like Y bueno Pues hasta la próxima Carrera Que sea Daniel Rebcore 55 Adiós Adiós